México ya se colgó otra medalla. En la prueba de canotaje de velocidad, el equipo conformado por Mauricio Figueroa, Osvaldo Fuentes, Javier López y Juan Rodríguez concluyó la prueba de K4.500 metros en tercer lugar. Con tiempo de 1 a 23. 106, se ubicaron por detrás de Cuba, 1 a 23. 0 a 39, y Argentina, quienes subieron al podio con el oro con 1 a 22. 106 en el cronómetro. Esta es la segunda medalla para México dentro del canotaje de velocidad, gracias a la presea obtenida por Guillermo Quirino y Rigoberto Camilo en los 100 metros.